Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma español en Xiaomi Redmi Note 2S. Para la primera acudemos aplicación Settings, se llama Ajustes, bueno, después de eso bajamos la lista un poco hasta que encontremos el pión Adicional Settings, Ajustes Adicionales, se traduce. Pulsamos, aquí abrimos segunda fión Language Input, idioma y traducción del texto, y aquí igualmente pulsamos la primera fión Language, que se traduce idiomas. Y bueno, aquí tenemos que bajar la lista un poquito hasta que encontremos el idioma español, y pulsamos para añadir. Y así ya hemos cambiado el idioma español en nuestro Xiaomi. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un like en el comentario. Hasta la próxima.